De vuelta, el más inesperado Voy a bailar, quiero que lo suban en el pantech Es su celular, que es el monje y el trap Ahora vienen todos lados, la llora el trap Ahora subiendo la bruza, se adelgace Y sigo duras, duras, y me perduras, duras Y si me juras, duras, que te gusta, gusta Y sigo duras, duras, y me perduras, duras Y si me juras, duras, que te gusta, gusta Chulas, pégase duro en la pista Chulas, que esta noche eres masoquista Chulas, asustan sin miedo, eres niña Duro, 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 era disco Chulas, pégase duro en la pista Chulas, que esta noche eres masoquista Chulas, asustan sin miedo, eres niña Duro, 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 era disco Chulas, pégase duro en la pista Chulas, que esta noche eres masoquista Chulas, asustan sin miedo, eres niña Duro, 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 era disco Chulas, pégase duro en la pista Chulas, que esta noche eres masoquista Chulas, asustan sin miedo, eres niña Duro, 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 era disco Oye, pa, aquí no hay ningún rollo de rumble ni queda fregada Oye, aquí te polla Veracruz puerto Toda, toda, reunión hace la fuerza Toda Veracruz se está uniendo y eso es bueno Porque vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Toda, de guillero, de unix, family Y es que no se una, se muere, ok Capiz Aquí no hay más que brilla Oye, yo estoy libre de pecar y tú le asustas la primera piedra Va a parecer que tú no estás libre de nada, ok Aquí se respeta Muchacho, mejor métete a hacer pizza Que vas mal Te pongo una F, reprobado Y la risa que muchos esperan, muchas, muchas, todo el cuarto Pa' que los copies los pegas en tu tiraera Tira, 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 t